Una nueva pluma fuente de mi taller, en este caso de Ebonito, con un clip de tipo culebra con ojos de rubín. El material típico de los primeros pluma fuentes fue el Ebonito, inventado por Charles Goodyear y yo hago muchos pluma fuentes en madera, pero este modelo que yo hago, yo hago más o menos dos modelos en Ebonito y este es uno de mis modelos en Ebonito con una punta tipo caligrafía de un milímetro y punto nueve. Para ser el Ebonito y este es uno de mis modelos en Ebonito con un plan. Ebonito y este es uno de mis modelos en Ebonito y este es uno de mis modelos en Ebonito. Ebonito y este es uno de mis modelos en Ebonito y este es uno de mis modelos en Ebonito. Ebonito y este es uno de mis Motos en Ebonito. Ebonito y este es uno de mis modelos en Ebonito. Schachtel